Hola amigos y amigas del mapa sonoro de Colombia En esta oportunidad vamos a ver un tutorial acerca de cómo subir nuestros sonidos al mapa paso por paso En primer lugar debemos habernos registrado en la página web de la fonoteca y tener un usuario y una contraseña En la pestaña de registro vamos a encontrar este formulario donde escribiremos nuestro usuario y nuestra contraseña Una vez nos hemos validado en el sistema en la misma pestaña de registro aparecerá un link que dice cargar un sonido Luego de hacer clic a este link se nos despliega un formulario que debemos completar para poder subir el sonido que hemos grabado El primer campo que nos encontramos es el de imagen Lo vamos a utilizar para adjuntar alguna fotografía o alguna imagen que visualice lo que hemos grabado En el caso de que no tengamos la imagen podemos dejarlo en blanco y el sistema le adjuntará el logotipo del mapa sonoro de colombia El siguiente campo que es el más importante es el de sonido Vamos a hacer clic en examinar y buscamos en nuestro disco duro el archivo del sonido que hemos grabado Es importante aclarar que este sonido debe haberse convertido a formato mp3 que es el único que reconoce el sistema Una vez hemos encontrado nuestro disco duro del archivo le damos a abrir y al bajar encontramos este mapa de colombia en blanco donde vamos a localizar el lugar exacto de grabación En la parte superior izquierda de este mapa encontramos unos controles que sirven para acercarnos Como ven aproximamos al lugar vamos a poder ubicar el sonido con mayor detalle En este caso vamos a acercarnos a la carrera séptima con calle 53 que fue el lugar donde grabamos el sonido Si hacemos clic izquierdo aparecerá un icono en el mapa indicando el lugar exacto que hemos seleccionado Seguimos bajando y encontramos el campo de título Vamos a escribir una o dos palabras que nos permita bautizar este sonido fácilmente para que los demás usuarios lo puedan identificar En la parte inferior de este campo de título tenemos unas categorías que sirven para agrupar los sonidos Vamos a seleccionar la que mejor se ajuste a lo que vamos a compartir en este caso sonidos urbanos Después tenemos la fecha en la que fue grabado este sonido Posteriormente tenemos el departamento Seleccionamos el departamento donde fue grabado y escribimos el municipio A continuación escribiremos el equipo que utilizamos para grabar el sonido ya sea un celular, una cámara de fotos cámara de video una grabadora de periodista, lo que sea Vamos a escribir en este caso celular A continuación escribimos un texto descriptivo que nos permita explicarle a los demás usuarios de que se trata este sonido y escribir alguna información que tal vez escuchando el sonido no se pueda percibir A continuación encontramos el campo de palabras clave Las palabras clave son una o más palabras que nos permita etiquetar y nombrar temas relacionados con este sonido Es otra manera de definir el sonido que estamos compartiendo Podemos escribir varias palabras clave y las separamos con comas Finalmente vamos a seleccionar unas opciones relacionadas con licencias Para todos los sonidos del mapa sonoro vamos a utilizar la licencia Creative Commons que es la más versátil nos permite proteger nuestros sonidos y a la vez permitir a otros usuarios utilizarlos libremente Nos pregunta si deseamos permitir el uso comercial de este sonido podemos seleccionar sí o no en este caso vamos a seleccionar no y nos pregunta si permitimos que se hagan modificaciones a nuestro sonido y que la gente los utilice para otros trabajos podemos seleccionar que sí que no o que sí siempre y cuando las personas lo compartan de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros es decir con esta misma licencia Finalmente vamos a hacer clic en un botón que aparece cuando hemos completado todos los campos que es cargar sonido esperamos unos minutos mientras nuestro sonido es subido al servidor hasta que aparezca este mensaje de confirmación indicándonos que ha sido recibido satisfactoriamente y solo nos resta esperar a que sea evaluado por el grupo del mapa sonoro con el fin de que no contenga material ofensivo o material publicitario y ya lo podremos ver publicado en el mapa muchas gracias por ver este tutorial y los invitamos a seguir subiendo sus sonidos al mapa sonoro de Colombia Gracias por ver el video